Solamente quiero escuchar el mañanero Sí, miedito, me gusta, miedito o qué, miedito o qué Bueno, pero pues, vamos con más Sí, miedito, voy yo, voy yo, voy yo A ver, mate, a ver Permiso, me voy a salir del molde Permisa Permisa, señora, permisa Miedito o qué, escuchen esto Quien le haya puesto los cuernos a su pareja Y a través de una nota de voz Sea capaz de confesarlo a toda la gente de la mega No Cumple el reto Es decir No decirle al ex, sino, pues al novio A todo el país A todo, ay Sino decir, hola, mi nombre es Brian Tengo una relación con Susana Pero el fin de semana pasado Le gateé a Carito Agudelo Y pues le puse los cachos a mi novia Con fulanita de tal Que confiese Y si es ella, también sería bueno que confesara Que confesara un cacho Quien me confiese un cacho en una nota de voz Cumple el reto ¿Le parece? Uy, estamos Nos parece Uy, Dios mío, medio dolor de estómago y todo Sí, sí, sí ¿No tienes algo para mandar una nota de voz o algo así? No, 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 para nada ¿Quieres escuchar una nota de voz de casualidad? No, qué susto, no, medio, medio angustia y todo Claro, ¿de pronto te gustaría hacerlo? No, tampoco No, no, no Sería dolor de estómago, la verdad La nota de voz nos la envían al 313-488-1258 Mate, me lo repites, por favor Porque el WhatsApp se está explotando en este momento Entonces no sé si lo que están enviando ¿En serio? Ay, madre, sí Mate Tiene miedito que necesito que alguien confiese que le puso los cachos a su pareja ¿Con quién le puso los cachos? No necesito una nota de voz chiquita, yo quiero un podcast, yo quiero los detalles ¿Quién es ella? ¿Dónde la engañó? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Necesito que, mejor dicho, se quite la máscara, señora, señor Quítese la máscara ¿Miedito o qué? ¿Quién confiesa que puso los cachos durante esta cuarentena? Óyganse esto porque cumplieron con el reto Hola, la mega, pues mi nombre es Julián, de Manizales Y pues yo confieso que ahora 15 días le puse los cachos a mi novia Se llama... Se llama Jessica Con su mejor amiga que se llama Giovanna Y pues, nada, que me perdone si me está escuchando Este man sí se fue, pero con toda Manizales, Julián, Jessica, Giovanna Mateo anotó y todo Noten algo, a él le gustan las que empiezan por J Ay, Dios mío Pero que hay más Hola, hola, buenos días, la mega Mi nombre es María Hace unas semanas yo tenía un noviecito Se llama Alejandro Y yo decidí terminarle Porque la semana anterior a que yo le terminara Le fui infiel con un amiguito mío Quedamos de salir con mi amiguito Un jueves Y pues salí un hermano en plan de amigos Y pues una cosa llevó a la otra Le fui infiel y hasta la hora el que no sabe por qué le terminé ni nada Él no sabe que le fui infiel Ay, jue madre, ¿no? Pues una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Me da un dolor de estómago Estas cosas que dicen Uy, no saben Uy, no, 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 me da de todo Bueno, hola, ¿cómo están todos? Hola Hola, la mega Esto es un caso donde yo tenía un exnovio Éramos novios hace mucho tiempo Resulta que él me presentó a alguien interesante Era uno de sus mejores amigos Ay, no Y pues con mi exnovio eran mensajes Eran palabras bonitas Pero pues yo lo veía como un amigo Ya cuando él me presentó a uno de sus mejores amigos Yo sentí full atracción por él Risas, momentos, mensajes Y pues en algún momento Yo le envío un mensaje a mi exnovio Y a los cinco minutos se lo envié a él A la persona que me gustaba Ellos se dieron cuenta De la gran infidelidad que tuve con él Entonces pues le dolió mucho a mi ex Me llamó súper herido, súper molesto Me trató supremamente mal Uy, no Pero con el tiempo recorramos la amistad Y con los tres somos muy amigos Pero amigos Un abrazo Un besito Saludos en algo, me encantas Te amo Ay, no, no Bueno, yo no sé Esta última, a ver si Bueno, no, mentira Ya pongan otra, otra reto Que ustedes ya me ayudan Una más, una más Pero es que no sé si es de eso Buenas amigos de La Mega Confieso que ayer le puse los cachos a mi pareja No Ay, buen madre Con una ex que necesitaba plata Y me dijo que le prestara la plata Y que le pidiera lo que yo quisiera Y pues no iba a desaprovechar esa oportunidad Ay, Jesús Y le presté la plata y mejor dicho se la regalé Y le puse los cachos a mi pareja No Soy defacatativa Y confieso que le puse los cachos a mi novia Hijo de madre O sea, yo estoy aquí con ganas de llorar No Ay, no Te sientes identificada No, señor ¿Cómo se le ocurre? Al revés Me moriría donde me pasara una cosa de esas Yo estoy a los dos la oyendo Claro, te imaginas que uno Uno Un horrible Y la mega cuando Ay, ay, oí Mirá, ese es Mateo Ay, en la emisora Participando en la emisora Ay, me pusieron los cachos Cachos, como hacía la novia Ay, pobrecita la novia Ay, parce, yo soy la novia Ay, manita, me puso los cachos a mi Ay, no Qué tristeza lo bien Y no, qué dolor de estómago tengo Más bien Segunditos, miedito Que nos fuimos con otro reto en segunditos Los que ya salieron Los quieren ver de los videos En nuestro Instagram En arroba la megacolombia Póngale picante Y súbale a esa vaina, mi vale Porque está sonando el mañanero de la mega Ay ¡Cachos! 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 ¡Cachos!